La figura junta representa una habitación cuadrada de 6 metros de lado. La figura junta es una habitación cuadrada de 6 metros de lado. En las esquinas opuestas de la habitación aparecen un gato y un ratón. En dos vértices opuestos aparecen un gato y un ratón. Que se divisan, o sea, se visualizan simultáneamente. Al instante se visualizan, tanto el gato como el ratón pueden correr con la misma rapidez. O sea, en una carrera de 100 metros llegan juntos a la vez. De las situaciones se indica la más acertada. Imagínate que son dos animales, el gato y el ratón. La pregunta es... Bueno, no, el anunciado nos dice que es una habitación cuadrada de 6 metros de lado. Están en esquinas opuestas. Se divisan simultáneamente al momento. Además, ambos son iguales de rápido. Recuerda que es un cuadrado. Como es un cuadrado, entonces la longitud de sus lados son iguales. En otras palabras, la longitud de cada lado de acá, de la habitación, es la misma. A lo mejor, 6 metros también. Bueno, bueno, por acá te han dibujado a la casita, al huequito del ratón. Ahí está, el huequito del ratón. Se puede afirmar que, acá te dan alternativas. Vamos a ver las alternativas. De las animaciones indique la más acertada. La primera, la A. El gato no atrapa al ratón. Allá. La B. El gato atrapa al ratón. La B. La C. Ambos llegan simultáneamente al orificio. Bueno, se parece a la A o a la B creo. Porque si llegan simultáneamente al orificio, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo va a atrapar. O sea, que se parecen, digamos, al tratero. La B con la C. Algo parecido. La D. Los gatos no cazan ratones. Bueno, hay algunos. Pero esto es de forma general. Este es un problema en general. No depende de cada gatito. No, mi gatito no le gustan los ratones. Entonces, bueno. No, no, no. Este es un problema en forma general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se trata de forma general, considera ideas generales. O sea, usuales. Lo que siempre ocurre. El ratón se enfrenta al gato. El ratón se enfrenta al gato. Que es una rata grande. Que no. Eso no ocurre casi, ¿cierto? Siempre por instinto el ratón que hace, se escapa. Muy bien. Entonces, tienes alternativas. El gato no atrapa al ratón. El gato atrapa al ratón. Ambos llegan simultáneamente al orificio. Los gatos no cazan ratones. El ratón enfrenta al gato. ¿Cuál será entonces la respuesta? De hecho, que hay que pensar como si fuera un problema en la vida real. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ni bien se divisan el ratón con el gato. ¿Qué va a hacer por instinto el gato? De hecho, que el gato va a ir al ratón. En cambio, el ratón por instinto, de miedo, ¿dónde se va a esconder? La primera opción va a ser escaparse ¿dónde? ¿Va a ir al gato o va a ir a su casita, a su huequito? De hecho, que va a ir a su huequito. Ahora dice, profesor, la respuesta es el gato atrapa al ratón. ¿Por qué? Porque es la misma distancia. La misma distancia del ratón al huequito y del gato al huequito. Pero yo te pregunto, ¿acaso el gato piensa? Al ratón al gato le va a decir, ¡ah, ya! Entonces va a ir a este huequito. Como ambos tenemos la misma velocidad y ambos tenemos la misma distancia, vamos a llegar iguales. Ahí le voy a encontrar. Por lo tanto, el gato pensante va a decir, ¡ah, ya! Entonces yo le voy a esperar a su huequito. ¡Ah, ya! O sea, va a tomar esta dirección. ¿Eso va a ocurrir o no va a ocurrir eso? Eso siempre y cuando el gato piense. Si el gato piensa, va a decir, ¡ah, ya! Este ratón no piensa. O el instinto de mío se va a poner acá. Yo le voy en esa dirección y vamos a llegar juntos y seguir atrás. De hecho, que eso no va a decir el gato normal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto, si ocurriera esto, ahí sí. Ahí sí el gato lo va a tratar al ratón. Pero como no ocurre eso, entonces, como no ocurre eso, ¿qué va a pasar entonces por instinto? Ya no se hubieras quedado la cuenta. Te he dado cuenta. Entonces, el instinto del ratón, ¿qué va a hacer? O sea, de hecho, que él sí. De miedo va a tener que ir al primer huequito que vea, o sea, a su casa. Ahí está. En cambio, ¿a dónde crees que va a apuntar el gato? Va a apuntar, ¿a él le gusta la casa del ratón o le gusta el ratón? De hecho, que le gusta el ratón. O sea, que más o menos, este gato lo que va a hacer es mirar hacia el ratón, pues. ¿Entiendes? Mirar hacia el ratón. O sea, va a apuntar esta dirección. Pero tampoco va a apuntar este vértice, sino, conforme el ratón vaya avanzando, conforme el ratón vaya avanzando, él más o menos va a hacer una curva. Claro. La intención del gato es más o menos cazar al ratón. O sea, más o menos, tendrá que hacer esta curva más o menos. Ahí está, esta curva. Entonces, para que el gato case al ratón, este gato tendría que dar toda esta curva. Ahí está, toda esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que yo te pregunto. ¿Quién es mayor, si ambos han empezado en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, y simultáneamente, y tienen la misma rapidez? Eso es importante. ¿Quién es mayor, esta longitud o la longitud de la curva? De hecho, pues, tú sabes muy bien que la distancia mínima entre dos puntos es una línea recta. Ah, profe, ¿qué está hablando usted? Está hablando lo siguiente, mira. En la geometría plana, en la geometría conocida, la mínima distancia entre dos puntos cualquiera es una línea recta, de hecho que sí, ahí está. Cosa que si otra persona hace esta trayectoria, una trayectoria curva, ahí está. De hecho, que esto de acá va a ser más largo que esto. Si hace más curva, más largo. O sea, que la mínima distancia entre dos puntos es la recta. O sea, en otras palabras, esta línea, esta longitud es mayor que esta. Esta longitud es mayor que esta. Por lo tanto, para recorrerla necesito más tiempo. Si voy a la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, yo te pregunto. Cuando este ratoncito ya esté acá, ya llegó acá, ¿dónde crees que está? Ya llegó. ¿Dónde crees que está el gato? ¿Esperándolo? No, ¿el gato estará dónde? ¿El gato estará por acá? Pues, más o menos, en el camino estará. Por acá estará el gato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque le va a costar, le va a costar más llegar acá. Más tiempo le va a costar. Entonces, cuando el ratón ya esté seguro en su huequito, el gato está por acá. Ya llegó, el otro está acá. El otro estará por acá. En otras palabras, ¿la atrapa o no la atrapa? De hecho, que no. El otro estará acá. Y le falta todavía, este pedazo todavía le falta acá. Le falta esto. Esto le falta para alcanzarlo. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿pero si el gato funciona más rápido? No, es que en el caso, en este ejercicio te están diciendo que A no tiene la misma rapidez. Y aparte que es la misma distancia. Mira, esta distancia es la misma que esta. Pero, sin embargo, el gato no hace una trayectoria, sino hace una trayectoria curva. Conforme el ratón avanza, él va a mirar al ratón. O sea, va a tratar de voltear. Por lo tanto, la clave correcta a este ejercicio será, El gato no atrapa al ratón, el gato atrapa al ratón. Entonces, la clave correcta es la A. La A. Esa es la clave. ¿Estamos de acuerdo? La A. Pregunta garciosa, pero con sentido común. Con sentido lógico. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!